Oye Aldo, dicen que el tiempo que se va ya no regresa, que el tiempo cura la herida, pero me ha ido mucho mejor. ¿Sabes qué? Yo también lo vi, tranquilo. Desde que te fuiste, eso no me mató, me hizo más fuerte y sigo de pie. ¿Y ahora que volviste? Te pregunto yo, quiero saber cómo tú te sientes. Al saber que yo no quiero saber de ti, al saber que yo me siento libre sin ti. Al saber que yo estoy cambiando, me compro, se acaban de salir, no quiero verte, te deseo suerte. Bye bye, bebé, ya te olvidé, ya te olvidé. Rompe corazones, te regale flores, también bombones, ahora tú me llamas pa' que yo me emocione. Pa' que me ilusione y de nuevo me enamore, pero esa fue lo mami, tus decisiones. La que tú tomaste supera tú la depres, ya me cansé de tanto esperarte. Tú me olvidaste y solo me dejaste, y ahora volviste, no es lo mismo de antes. Ahora yo entiendo, que sin ti, que tú sigues viviendo, que sin ti, que tú sigues queriendo y sintiendo, porque sin ti la sigo haciendo yo. No me digas que no, no me digas que no, te tengo más que olvidar, me puedo olvidar, porque ya te olvidé, no te quiero recordar, no, no. Y tú sabes que no, tú sabes que no, que ninguno más a mí como yo, tú como yo. No sabes que, tu partida no tiene regreso, ya me olvidé de todos tus besos. Ahora yo entiendo, que sin ti, que tú sigues viviendo, que sin ti, que tú sigues queriendo y sintiendo, porque sin ti la sigo haciendo yo. Al saber que yo no quiero saber de ti, al saber que yo me siento libre sin ti, al saber que yo estoy campeando más compras, acabamos de salir. Al saber que yo no quiero saber de ti, al saber que yo me siento libre sin ti, al saber que yo estoy campeando más compras, acabamos de salir. Tantas mentiras como si no supiera, eres mentirosa y eres traicionera. Y no quiero saber nada de ti mujer, no quiero saber nada sobre tu piel, yo no quiero volver, no te quiero ver. Todo lo que te rogué, cielo y tierra navegué, yo te valoré, pero a cambio de qué, contigo nunca jugué. Y eso tú lo sabes bien, que desde que te fuiste, eso no me mató, me hizo más fuerte, y sigo de pie. Y ahora que volviste, te pregunto yo, quiero saber cómo tú te sientes, al saber que yo no quiero saber de ti, al saber que yo me siento libre sin ti. Al saber que yo estoy campeando más compras, acabamos de salir, no quiero verte, te deseo suerte, bye bye bebé, ya te olvidé, ya te olvidé. Memo, caona, aldo, full record. Cada otoño, cada primavera, cada verano, el mejor sin ti, te superé y sigo de pie, con mi frente en alto. Alto, gaona, y el protagonista de esta novela, el más juzgado. Memo, solía. This is what you wanted. Ricky Villete. Dímelo, perla. Hay pauta. Fuguelo, dile. Flow hat. Jimmy Neutro. Memo. Alto. Gaona. 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 Gana. Gana. Gana.